Se trata de una morigeración de la pena que tiene antecedentes jurisprudenciales. En la Argentina ya han habido fallos morigerando la pena. La pena de privación de la libertad tiene que ser, como dice la Constitución, la última opción. Y se está usando demasiado laxamente, sin explicar mucho. Y esto provoca un desajuste con el sistema legal argentino y con la protección del sistema legal a nivel internacional. Y por eso tenemos una decisión del Grupo de Detención Agritaria de la ONU diciendo que la prisión preventiva es al margen del sistema legal. Por eso necesitamos todos que, en este caso en particular y en todos en general, bajemos los índices de prisionización con prisión preventiva porque esto es al margen del sistema legal. Sin embargo, al margen de la decisión que se puede estar dando en los próximos días, todavía le quedan otras instancias de recorrer si es que los fallos son adversos. Estamos hablando del Superior Tribunal de Justicia, como si también de la Corte Suprema de la Nación. Por supuesto, dentro de las garantías procesales, el debido proceso, nos da la posibilidad a nosotros, sobre todo a Milagro Sara, de poder recurrir decisiones que vemos que no son acordes con el sistema legal y tenemos no solamente el derecho, sino la obligación de recurrirlas porque el sistema legal, el sistema de protección de derechos humanos, nos cuida a todos. Y particularmente Milagro está siendo damnificada en este caso, pero las personas en general somos cuidadas por el sistema legal y la visión de la Cámara de Apelaciones es verdaderamente en contra del respeto por los derechos humanos y básicos de las personas.